Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar este broker que está regalando criptomonedas simplemente por nosotros invitar a una persona a que se una al broker. Aquí nos dice que una vez que nosotros invitemos a una persona y esa persona se registre, ambos vamos a recibir criptomonedas gratis. Algo que se me olvidó mencionar aquí es que la persona tiene que hacer su primer depósito para que le puedan dar las criptomonedas. Lo pueden hacer desde cualquier banco con un mínimo de depósito de 5 dólares, así que ya saben. Como ven aquí nosotros tenemos el 100% de chances de ganar, o sea que sí o sí vamos a ganar algo. Aquí nos dice que vamos a ganar de hasta 500 dólares en criptomonedas, como ven. Tenemos 400 chances de ganar 500 dólares en criptomonedas, 100 chances de ganar 20 dólares en criptomonedas, 1 de 20 chances de ganar 10 dólares en criptomonedas y 1 de 2 chances de ganar 1 dólar en criptomonedas. O sea que tenemos más chances de ganar 500 dólares en criptomonedas que chances de ganar un dólar en criptomonedas Así que ya saben mi gente les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que entren y se registren y le den criptomonedas gratis Ya que las criptomonedas están subiendo de valor en estos últimos días Y para el 2024 se espera que las criptomonedas suban más de valor Así que ya saben, si no entran por este link no van a ganar nada Así que les recomiendo que hagan clic y entren Así que ya saben mi gente, aprovechen la oportunidad